Hola, ¿qué tal a todos? Soy Ignacio Paz y quiero presentarles mi Roll and Drive desarrollado para el evento Llevalo a la Mesa, para el concurso Llevalo a la Mesa, de Fractal y Neptuno, en el cual este juego en particular salió cuarto lugar. Quiero agradecer también a Morgana Silva porque me ayudó primero con el juego y también me ayudó bastante a testearlo. El juego es de uno a cuatro jugadores, en donde cada jugador tiene un taco como este y tiene como objetivo avanzar por el espacio hasta llegar a un planeta. Sin embargo, el ganador del juego no es el primero que llega al planeta, sino el que lo hace de la manera más eficiente. Esto quiere decir el que marque la mayor cantidad de avances durante el camino, el que evite peligros como los meteoritos y el que logre mejorar su nave. Que está representada por esto de acá, que es como tu nave mirada desde arriba. ¿Cómo funciona el juego? El jugador inicial va a lanzar dos dados, ¿ok? Y va a tener la posibilidad de elegir un valor de estos dos. Como soy el jugador inicial, voy a elegir el 5. Todos los demás jugadores van a utilizar el 1. Y ahora, al mismo tiempo, vamos a decidir qué hacer con ese valor. En este caso, tengo dos opciones. Puedo avanzar con mi nave o puedo mejorar mi nave. Hay una tercera opción, que es no utilizar el dado y marcar uno de estos recuadros de acá. Cuando ya hayas marcado los dos recuadros, ya no estás obligado a utilizar el dado. Tengo un 5. Puedo avanzar con mi nave. ¿Qué significa esto? Cuento desde mi nave un 2, 3, 4, 5 y marco la zona indicada. Esto indica que en este momento mi nave ha llegado hasta acá. Cada marcado en este camino me da dos puntos al final del juego. Sin embargo, cualquier marca dentro de un meteorito o de una zona peligrosa, son menos 5 puntos. Lo ideal es tal vez no acelerar y tratar de llegar primero, pero ganar muchos puntos. Pero puede que tú veas que los otros jugadores están muy lentos y si tú llegas al final primero, vas a lograr cerrar la partida antes de que los otros jugadores ganen muchos más puntos. Ahí está un poco el sabor del juego y de ir avanzando durante la partida. La otra alternativa es mejorar tu nave. Aquí lo que uno tiene que hacer es que partiendo desde el centro, puede elegir lo que está adyacente para marcar. En este caso yo tengo un 5. Así que lo que yo puedo marcar es este de acá. Esto me da para las siguientes rondas un modificador de dados, que en este caso es un más 1. Así que, por ejemplo, en futuras rondas en donde yo no soy el jugador inicial, me dan por ejemplo un 1. Yo puedo a este 1 rayar este modificador y ahora este 1 se convierte en un 2. Lo cual me permite que sea más fácil para mí esquivar zonas de peligro durante el camino. Por ejemplo, o tal vez yo quería, no sé, pues me salió un 3, lo convertí en un 4 y con el 4 puedo seguir marcando mejoras en mi nave. Puedo utilizarlo de las maneras que yo quiera, pero solo puedo utilizar un modificador por ronda. ¿Para qué me sirve marcar mejoras en mi nave? Porque además cada mejora que esté adyacente al centro me da 2 puntos. Cualquier mejora siguiente me da 3. Y si yo llego a marcar la última parte, que es esta que está acá, que si dan cuenta no tienen modificadores, me da 5 puntos al final del juego. ¿Cuándo acaba la partida? Cuando un jugador logra llegar al último espacio del camino. Vamos a hacer un caso, un ejemplo en el que yo, por ejemplo, estoy en esta parte de acá y logré un 5. Así que sería, ya llegué al final, así que marco el último espacio y todos los avances que me sobraron se marcan acá. Fue 1, 2, 3, 4, 5. Quiero con un más 3. Ahora todos los demás jugadores que no lograron llegar al planeta tienen un último turno. De estos dos dos van a elegir uno para jugar su última ronda. Cuando eso ocurra, se suman los puntos. Y eso es todo. El que tenga más puntos al final de este cálculo será el ganador. Así que eso, espero que lo disfruten mucho.